Y ahora, bienvenidos una vez más al canal Norman y ni más ni menos hoy estamos en un ensayo en el cual se está pariendo una cosa muy chula que por cierto ahora me comentarán ellos de qué va este proyecto ellos son gente pues legendaria por aquí está el señor Paco Castora Gatos Negros, por aquí están Gus y Pau de Canavity Bueno, bienvenidos al canal Norman, tíos Hola, ¿qué tal? Bueno, decidme lo que va a pasar el día 28 de diciembre señor Paco, aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Que no se preocupe nadie No, no, no se va a preocupar nadie Es que es el día de los santos inocentes, bien Pero los muratos acudirem Pues nada, don Paco Castora, bajista y pater de esta historia un músico legendario ¿Qué nos depara el proyecto de Gatos Negros recordando la gira y no me olvido de mi cuero? Es una fusión del grupo primero, diríamos, de Gatos Negros con dos pájaros, menos dos pájaros Sí Y Calanche, el grupo Calanche Entonces hemos intentado fusionar los tres esquilos y hacer una gira de unos conciertos porque hay muchos de auditorios y suponemos que la gente estará encantada porque les hará recordar tiempos pasados y todos entrarán con entusiasmo en el concierto Gus, el haber retomado un poco viejos temas de la época tan chula vuestra de Calamity, entre ellos Prisionero y demás ¿Qué viejos recuerdos trae el volver a gastar alguno de los 50% de la banda? Sí, muchas ganas de hacer algo Porque hace tiempo que no tocamos y nos gusta toda la vida juntos y estar cinco años sin tocar es como, es la primera vez que estamos cinco años sin tocar Y no mola, no mola nada Y bueno, el proyecto inicialmente como Horciobus fue Paco que te cogió por banda y dijo vamos a retomar un poco aquellos viejos hits de Calamity Lo bueno que está pasando es como cuando no hacía el disco que no se planificó nada Entonces las mismas ganas de tocar es lo que ha hecho que vayan juntándose como imanes y una vez juntados pues sale El problema era no juntarse, no querer Pau, y por ejemplo el juntarnos aquí tanta y tanta gente como somos que bueno, hasta 10 hemos llegado a ser 17, 18 músicos ¿Qué te parece el retomar pues eso temas entre tantos Beatles temas clásicos de la época de vuestro grupo de Calamity ¿Qué te parece el retomar estas viejas canciones? Pues está muy chulo sobre todo el hacer versiones de los 60 de canciones que a todos nos gustan y versionearlas de hacerlas nuestras es lo que a mí más me gusta del tema ECOBI Usted es una persona de las digamos nuevas en esto Si me permite Empezando En comparación esta es un chiquete Pero con todo respeto Bueno, pero el estar en una formación en la cual ha empezado con una ilusión grandiosa no es nuevo en esto en cuanto a actuaciones ¿Esta cuál va a ser la actuación número qué? Esta es la número 1 Bueno, pero que es la primera vez que canta ¿Y qué canción cantas? Pues es una de 8 de las que se dice In Not For You y es una versión de Josh Halston y estos pájaros me han perdido el valencián y me toca cantar el valencián que ni rima ni fa res Y el fet en sí de dir este tema ¿Qué va a ser? ¿Algún record de juventud? ¿O porque el señor Paco ha dicho ¿Esta canción va a ir del patú? ¿O cómo ha sido? No, que... Me haré por el de la mohadona y pensé que si no fuera per ella pues toda solo pues no Y los seis lo cantaría Y bueno, ya un poco más o menos ya para recordar a la gente es un 28 de diciembre el día de los santos inocentes pero no es ninguna inocentada La gira que se retomó ya hace... ¿Cuánto tiempo? Paco Hace un par de años ya se empezó con esta historia El día 28 es la primera... el primer concierto pero el próximo año entramos en varios productoros y teatros de la provincia Que de hecho cuando nació en la Casa de la Cultura Auditorio de Moncófart no pensabas que llegaría enseguida y la está llevando Sí, 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 sí Además quería apuntar ahora otra cosita que los chicos no se han... no te lo han comentado Es que están preparando ya el próximo disco Calamity Pues Calamity Las canciones más o menos ya están elegidas y se está en ello Está calentito el asunto Y va a ser una sorpresita Para mí por lo menos las canciones que ellos están haciendo y que han escrito después de tantos años de conocerlos ¿Eh? O sea, voy a decir una palabrota ¿La digo? Sí Me han jodido Bueno, eso es algo Eso significa que las cosas van bien Me han jodido porque yo creía que escribía cosas bonitas y he escuchado lo que ellos han hecho y me han jodido Porque me han puesto el listón muy alto y ahora voy a que faccio Y igual... No, no, pero ha hecho eso un poco Pero estoy... O sea, jodido pero orgulloso Menciona así por encima la cantidad de gente que somos en este proyecto y claro, todas tienen una pequeña pieza importante cada uno de los instrumentos que están en la onda Sí, pues aquí en Músicos hay dos pianistas tres, cuatro guitarristas y gente que se va incorporando Tú, por ejemplo, estás en la percusión La batería con Gustavo Hay también invitados un tal José Compain que se ha unido ahora que José Compain es un músico excelente de Casca ¿Con qué tema? Él toca el bajo es un gran bajista es una maravilla y estuvo con los chicos con Calamity en Madrid de gira grabando y ahora pues vamos a comentar el tema y él está ya se incorpora la semana que viene también a los ensayos en fin hay una chica de Valencia Macarena también está con nosotros y en fin hay más sorpresitas pero que en total que 18 o 20 personas por ahí Genial Pues nada gracias gente de Calamity gracias Maestro Rato Negro gracias Pájaros gracias lo que es la historia en sí y bueno una vez más 28 de diciembre Casa de la Cultura Paco A las 7 de la tarde A las 7 de la tarde estáis todos invitados y bueno que sepáis que tenéis que venir a ver esta historia porque es una historia muy chula con un montón de gente que os traerán muchos recuerdos porque suenan canciones de temas Beatles desde temas de Aretha Franklin temas clásicos de los 60 clásicos de la época del Mestre y bueno eso sed bienvenidos Calamity a todos negros y la gira y no me olvido de mi pueblo hasta luego